La síndico procurador municipal Elsa Bojorquez Mascareño señaló que está en proceso una investigación por supuestos casos de nepotismo al interior del Instituto de Cultura. ¿Qué más vamos a investigar? Nepotismo, también, sí. Vemos algo ahí que tenemos que revisar. Lo que pasa es que con la denuncia en la mano es como, sí, claro, entonces ellos denuncian y ya con eso ya empezamos nosotros. Destacó que fueron los propios empleados de la paramunicipal quienes hicieron la denuncia ante las autoridades este fin de semana. Yo recibí en mi oficina por parte de los trabajadores de cultura que fueron ahí a denunciar. ¿Ellos mismos denunciaron? Sí, y yo les recibí, les sellé, entonces tengo que darle seguimiento. La funcionaria mencionó que de igual forma se hará una investigación por el costo de los monigotes del Carnaval Mazatlán 2019, ya que considera fue un gasto excesivo en las esculturas. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carila Macedo. Gracias. 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 Gracias.